La felicidad es un poco como la magia, ¿verdad? No siempre sabes de dónde viene, pero cuando está ahí, la sientes. Hoy hablamos con alguien que ha encontrado un poco de esa magia en su propia vida. Escuchemos cómo lo hizo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tony Dandrades, presentador del segmento de entretenimiento del programa Primer Impacto de la cadena Univisión. ¡Qué bien! Lo primero que me llega a la mente cuando escucho la palabra felicidad es mi país, República Dominicana. Estar en Santo Domingo con mis amigos del barrio, pasándola bien, sin pensar en el tiempo, en el reloj. Estar en la playa, comer la comida deliciosa de mi país, un buen mangú, un buen morizoñando, pero sobre todo hacer todas esas actividades con mi familia. ¿Qué me hace feliz en este momento? Tener salud, porque sin salud no hay nada. ¿Cuál es el momento más feliz de mi día? Yo creo que cuando despierto y me tomo la primera taza de café, con la taza oficial de que bien, por supuesto, ¿no? Y luego cuando veo a mis hijos despertarse con salud, a mi esposa, eso me hace muy feliz. Si pudiera hacer un cambio en mi vida para ser más feliz, ¿cuál sería? Ay, yo creo que sería demasiado egoísta, ¿no? Porque yo me siento muy feliz. Bueno, quizás trabajar un poquito menos y dedicarle más tiempo a la familia. Viajar más con la familia, más vacaciones. Con el tiempo, el concepto de felicidad ha cambiado un poco. Quizás cuando era niño, apreciaba cosas más simples. Ahora, a la edad que tengo, la felicidad la provocan otras emociones, quizás más personales. Al que está buscando felicidad, yo le aconsejo que no le dé mente a nada. Que disfrute cada momento, porque cada experiencia negativa o positiva tiene un propósito en la vida. Y nada es para siempre. Así que hay que aprovechar cada segundo que tenemos víos. Y ser feliz, no hay de otra. Algo que hago frecuentemente para ser feliz es ver estando comedy. Me encanta meterme en Netflix y ver comediantes hispanos. Ahí paso un rato largo riéndome muchísimo. No es una terapia muy bonita. En mi profesión hay muchos momentos de tristeza y de frustración. Quizás cuando salimos a la calle a hacer un reportaje y nos pasa algo con la cámara o con el micrófono, que el audio no suena bien y llegamos a editar y eso me pone a mí, me frustra y me pone triste porque es un momento que será difícil repetirlo, conseguir a la persona que estaba entrevistando. Yo lo que hago es busco la forma de cómo solucionar la situación y pasar la página. Y he tenido varios momentos en los que he sentido la sensación total de lo que es la felicidad. Y esos momentos fueron cuando nacieron mis hijos. Tengo cuatro hijos. Estar ahí presente, verlo salir a la vida. Son momentos inolvidables en los que la felicidad me ha invadido de los pies a la cabeza. Para mí el secreto para ser feliz es sonreír. No importa cuán difícil sea la situación, sonríe. Una sonrisa puede ser la solución para cualquier problema. ¡Qué bien! Gracias por escuchar esta pilar. Seguimos en un próximo episodio. Sigue creyendo en el extraordinario poder de la felicidad.